Mi nombre es Jefferson Hernández, soy de cuarto año A. Hoy le vengo a hablar sobre las colonias que aún quedan en el mundo. Hoy nos encontramos con quién. Reino Unido tiene como colonia Anguila, Fermuda, entre otros. ¿Cuál es la ubicación de Anguila? Es un territorio británico, ultramar, localizado en el Caribe, de quien en la colonia de Anguila se atribuye a Cristóbal Colón, quien ha visto la isla en 1493. Prehistoria de la colonia Anguila. Anguila es la más setentrional de la isla del Balomento. El territorio es bajo del origen coloralino. Fica, la colorada de Nuga, es un territorio británico de ultramar. Miembro de la Comunidad del Caribe, situado en un archipiélago del Océano Atlántico Norte, frente a la costa del Este de Estados Unidos. En donde se ubica la colonia de Anguila, es un territorio británico de ultramar. Miembro de la Comunidad del Caribe, situado en un archipiélago del Océano Atlántico Norte, frente a la costa del Este de los Estados Unidos. De quien es la colonia Bermuda, descubierto en 1503 por el navegante español Juan Bermudez, que le dio su nombre. Previsto era de la colonia Bermuda. Durante las siguientes décadas, exploradores de otros países reclaman en la isla, reclaman en la isla, varios de ellos a causa de náufriagos provocados por los arrecifes que los rodean. Gracias. 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 Gracias.